Yo soy una mujer criolla, una mujer de alpargati y borsalino, de las que encillan un mocho y se tienden por un camino. Soy la que llega a los bailes, desde el caballo pego un grito renancino y pongo a bailar joropo a mi castaño froncino. Yo soy una llanera, con los talones barfinos, cuarteados por donde quiera, en el tope al campesino, en el tope al campesino, de las trochas ganaderas, donde rebuzna el pollino, donde rebuzna el pollino, y el horizonte y el lejo, y el monte azul marino. Contrapunteo con las aves, que en el aire hacen finino, se diferencian sus tonos, y le ha arrenado sus trinos, y arremedo sus trinos, re menor la paraulata, y el arrenda joladino. Y el arrenda joladino, aprende a afinar un cuatro, con que juego ahí está camino. Miesta belleza, arriba llano, Dios bendiga mi llanura. ¡Va, wee, ba! ¡Va, wee! ¡Va, wae! ¡Va, wee! ¡Va, wee! ¡Va, wee! ¡Gracias!